Personas que forman parte del programa de Emprendedor Solidario recibieron capital semilla gracias a la gestión realizada por la Alcaldía de Tecoluca a través del FISDL y la cooperación alemana. Quiero decirles que deben de apreciar y cuidar, estimar lo que ahora van a recibir. Le daremos seguimiento para que esto sea próspero y que en Tecoluca cada día podamos cambiar la situación económica y social de nuestra familia. A los beneficiados les entregaron implementos deportivos, instrumentos musicales, herramientas para carpintería, cocinas, licuadoras, entre otros. Agradecemos mucho al alcalde Dimas Villalta y a FISDL por darles la oportunidad también a los jóvenes de poder entrar al ensamble de cuerda, poder recibir estos instrumentos. Durante la implementación de este programa en Tecoluca han sido beneficiadas unas 155 familias. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticia 21, Juan Martínez.